Pues en este canal ya hemos aprendido todas las bases necesarias para comenzar a modelar en 3D con Blender, pero os contaré un secreto que no es tan secreto. La mayoría de artistas del 3D importan muchísimos objetos prefabricados a sus escenas. ¿Por qué? Pues porque el tiempo es oro, y si alguien te encarga que le montes un render para un anuncio de un piso que está en construcción, pues no te vas a poner a modelar todos los muebles uno por uno, sino que te los descargas directamente. Bienvenidos a mi canal, en este vídeo vamos a hablar de las mejores 5 páginas para descargar modelos 3D y cómo importarlos a Blender. Número 5. Free3D.com. Esta es una página muy genérica donde podrás encontrar todo tipo de modelos. Tal vez la calidad de estos no sea la mejor del mundo, pero siempre se pueden encontrar alguna que otra joya. Uno de los puntos a destacar de esta página es su maravillosa traducción al español, ya que en lugar de poner modelos de Blender, han puesto modelos de licuadora, que es la traducción más literal posible de la palabra Blender. Número 4. ModelsResource.com. Esta página web es un sueño hecho realidad para los amantes de los videojuegos. Aquí podrás encontrar multitud de modelos de videojuegos como Super Smash Bros., Pokémon, Final Fantasy, League of Legends, etc. Así que si alguna vez necesitas algún modelo de Super Mario y la princesa Peach para hacer algo raro, este es tu lugar. Número 3. Turbosquid.com. Esta es otra página muy genérica donde podrás encontrar muchísimos modelos. La calidad es media y como siempre, si rebuscas, podrás encontrar cosas bastante chulas. Algunas gratis, otras de pago. Aquí puedes filtrar por coches, personas, animales, todo tipo de vehículos, arquitectura, muebles, etc. Sin duda, vale la pena echarle un vistazo. Número 2. Sketchfab.com. Esta es una página que también tiene de todo y de buena calidad. Pero lo que a mí me gusta de esta página es que también puedes encontrar escaneados de piezas de museos reales. De hecho, hay algunos museos que tienen una cuenta en esta página de forma oficial y suben algunas de sus esculturas escaneadas para que las puedas contemplar y analizar en todos sus ángulos desde la comodidad de tu casa. Número 1. CGTrader.com. Esta es una página con modelos de alta calidad y al igual que las otras páginas, aquí también puedes filtrar por modelos gratuitos si andas corto de dineros. Pero si te dedicas a esto profesionalmente, pues que no te duela comprar algún modelo, que te aseguro que te saldrá más barato que si en su lugar pasas horas modelándolo tú mismo. En definitiva, es una buena página para aquellos que necesiten recursos para decorar renders relacionados con el mundo de la arquitectura. Ok, una vez que ya hemos dado una pasada rápida por encima de estas cinco páginas, vamos a descargar un modelo y aprender a importarlo a Blender. Como yo soy un caso, me voy a ir a la página web donde hay modelos de videojuegos y me voy a descargar un modelo del vendedor de máscaras felices de Majora's Mask, así que le doy a Download Zip File y una vez lo tenemos, extraemos los ficheros. Nos vamos a Blender, File, Import y vemos que nos sale un montón de tipos de archivos distintos donde elegir. Para que nuestro modelo se importe correctamente, tendremos que seleccionar el tipo de archivo al que pertenece nuestro modelo. ¿Cómo lo averiguamos? Pues nos vamos a donde se encuentra guardado nuestro archivo, hacemos clic derecho y vemos que aquí pone .oebj. Pues entonces volvemos a Blender, File, Import, oebj. Buscamos y seleccionamos nuestro archivo. Importado. Muchas veces cuando descargamos modelos gratuitos pueden traer errores al importarlo y tendremos que hacer algún que otro retoque. Por ejemplo, en este modelo parece que las texturas tienen como que una capa blanca por encima, no se ven bien. Así que para corregir esto nos vamos a la pestaña Shading y vamos a llevar el manejador de Emission Strength a 0. Ahora ya, esto sí que se ve perfectamente. Recuerda que cada modelo descargado puede ser de un tipo de archivo distinto, así que asegúrate de hacer clic derecho en el archivo y ver cuál es su terminación para poder importarlo en Blender. No tiene más complicación que esa y en muchos casos ni siquiera tendrás que extraer un archivo zip. Pues esto ha sido todo por este vídeo. En el próximo, y así, vamos a aprender a cómo modelar un personaje sencillito. Suena interesante, ¿verdad? Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.